Las puertas cierrenme, el mundo escondarme, déjenme solo en la oscuridad. ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No importa a ti más esa respuesta que en mis manos no están. Las puertas siérreme, que solo no estaré. ¡Veo a mi Padre, que me cuidará! Yo ahora tranquilo estaré, y mi tierra tendré. Nos ha prometido y nuestra será. ¡Veo a mi Padre! Encontré un lugar mágico donde pude liberarme, donde pude manejar mis emociones, mis sentimientos y decir al mundo, aquí estoy, soy yo, soy Ricardo, y ese lugar fue el teatro. El momento en que yo entré a una función y lo vi, lloré tanto como no lo había hecho en muchos años. Y dije, yo quiero ser parte de eso. Después soñé, después soñé. Y amanecía, pues tuve un día, algo en que soñar. ¡Veo a mi Padre! ¡Viva!